TVU Noticias Central Sábado 18 de febrero, sean todos y todas bienvenidos a una nueva edición de TVU Noticias Central. El avance de los incendios forestales ha causado una situación crítica. Así lo pudimos conocer de la mano de dos familias del sector Patagual. Esto ha marcado el acontecer semanal junto con lo que sucederá el próximo 20 de febrero cuando se inicie el plan de contingencia por el cese de funcionamiento del puente ferroviario. Además, conocimos la caleta de Columo. Acompáñenos a recorrer los misterios y descubrir en conjunto todo lo que nos ofrece esta localidad. Estos son los titulares. 15 incendios en combate. El combate contra los incendios forestales no cesa. Cuatro evacuaciones se han realizado en las últimas horas en la región del Bío Bío. Autoridades solicitan a la población acatar las solicitudes. Resumen semanal. La crisis por emergencias no termina. Durante la semana, la Fiscalía a nivel nacional no descartó ninguna hipótesis sobre los focos y las investigaciones para determinar el origen de los incendios forestales. Y en reportajes, Columo la otra cara. Trabajo de generaciones, oficios desconocidos, gastronomía de todo tipo. Así sorprende Columo. Más que una caleta, una experiencia de vidas. Bueno, y conocimos la historia de Camila y Héctor. 12 familias que están hoy en el sector patahual y que viven en esa zona y que están siendo afectados y afectadas por los incendios forestales y la reactivación del foco en Santa Ana. Acompáñenos a conocerlo en la siguiente nota. La reactivación del foco del incendio forestal en Santa Ana obligó a evacuar sectores de coronel. Sí, 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 no, sí, le entiendo, pero usted comprenderá, no podemos dejar nuestra casita. Sí, le entiendo. Por eso nos queda... Es importante señalar que la ruta camino Patahual se va a estar cortada durante el transcurso de este día producto del trabajo que está desarrollando equipo CONAF, los brigadistas y también obviamente los voluntarios y voluntarias del cuerpo de bomberos de coronel. Así se veían las llamas al caer la noche. Dado que esta es una situación de emergencia, la primera prioridad es recuerdar la vida humana y por lo tanto, en caso de ser necesario, vamos a ejercer cualquier evacuación que sea requerida dado por la alarma del SAE o cualquiera que podamos determinar en su momento acompañado junto con el personal de la municipalidad. El optimismo cauto que se hablaba desde el gobierno se ha transformado en inquietud. El avance en el combate contra los incendios forestales sufrió un revés. La tarde del viernes hubo cuatro alertas de evacuación en las localidades de Altos de la Parra, El Guayo, San Ricardo y Quetra. Una de las cosas que siempre analizamos como un escenario que era un escenario complejo era que el incendio cruzara la ruta Patahual hacia Coronel y eso ocurrió... Fueron superados por la realidad y el fuego avanzó a un ritmo mayor y además con contagios a 800 y a un kilómetro de distancia. O sea, estaban saltando a 800 kilómetros de distancia. Todo esto genera un cuadro bastante serio. En este momento se nos informa que incluso la planta hay preocupación. Horas complejas se han vivido. Familias observaban con preocupación el avance de las llamas. Esta es la situación en el Patahual. Las llamas se veían que venían en el cerro que está por lo menos ahí al fondo. Acá atrás aún no ha pasado nada, pero es la parte que más nos tiene en riesgo en este momento y por lo que estamos cerca de la casa. La familia de Camila y sus vecinos no han logrado conciliar el sueño producto de la emergencia. El temor a perderlo todo. Como don Héctor, que vive hace 40 años en el sector, junto a su esposa Yanet. Chimuelo es uno de sus mejores amigos y teme abandonarlo producto de las llamas. Vamos atento a la jugada porque puesta perder una casita, cuesta parar una casa, aunque sea humilde. Ojalá, Dios quiera, que no avance por estas lomas aquí. Lo que sucedió en San Ricardo terminó por consumir gran parte de la flora y fauna del sector. Avanzando hacia Quetra y desembocando en Coronel, la preocupación por la afectación de los incendios forestales aumenta. Durante la semana, el departamento de prensa de TVU ha estado trabajando arduamente en la coyuntura nacional, tanto como regional y también en el acontecer noticioso de la región del Bío Bío. Este es el resumen semanal. Más de dos semanas desde el inicio de los incendios. El panorama es preocupante. Junto con las altas temperaturas vamos a tener vientos que pudieran llegar a los 40 kilómetros por hora y mantenemos situación de baja humedad. Por lo tanto, mantenemos una alerta de condiciones climáticas propicias para la generación de incendios forestales. Son las emergencias forestales que se han registrado en Ñuble y Bío Bío y que están siendo investigados por la Fiscalía. De ahí, la importancia de la reunión entre la CONAF y el Fiscal Nacional. El Ministerio Público no descarta ninguna hipótesis. Por tanto, es una actividad que no va a cesar. Una vez que los incendios terminen, se va a profundizar y vamos a continuar avanzando en la investigación, no solo de aquellos que tienen un origen aparentemente negligente, sino que también de aquellos que tienen un mundo, especialmente de aquellos que tienen un origen aparentemente toloso. Muy contento también en que podamos contar con el apoyo del Ministerio Público y que además un compromiso explícito presentado por el fiscal respecto a la protección de nuestros funcionarios. Optimismo cauto. Estas fueron las palabras utilizadas para describir la situación actual de los incendios forestales. El combate aún se mantiene. Luego de un trabajo incansable, se empezó a dar las primeras luces de contención de incendios. De incendios tan grandes como el incendio Santa Ana, que involucra a las comunas de Nacimiento y Santa Juana. Los daños son incalculables. Se sigue con alertas rojas en el Bío Bío. Con más de 180 mil hectáreas consumidas por las llamas, la zona se convierte en la más afectada. Que si ven a alguna persona iniciando un incendio o en una actitud sospechosa, que puede ser iniciar un incendio, por favor denunciarla para que podamos también hacernos cargo. Que no tengamos más incendios grandes depende de todas y todos. Y en ese sentido también pedir la ayuda de la ciudadanía. Ante la emergencia que afectó casi en su totalidad a Punta Lavapié, en la comuna de Arauco, el presidente visitó la zona. La reconstrucción se vuelve clave. Primera vez que el mandatario visita la provincia de Arauco. No me cabe ninguna duda que vamos a recuperar lo que se ha perdido. Ahora hay cosas que no se recuperan. Las vidas de las 25 personas fallecidas. La historia, los recuerdos, los olores del hogar. Y por eso el trabajo que tenemos que hacer tiene que ser también muy humano. No se trata solamente de números de personas. Brigadistas, bomberos, pilotos, autoridades y las comunidades. La prevención de nuevos focos dependen de todos y todas para lograr culminar una de las emergencias más catastróficas de la historia reciente del país. La emergencia está lejos de finalizar. Las ayudas deben seguir. Usted también es clave en eso. Lejos de finalizar, así quedó demostrado en las últimas horas con lo vivido en Coronel. Frente a esta situación, el contralmirante Jorge Keite, el jefe de la defensa nacional de la región del Bío Bío, señaló toque de queda para Coronel. Quiero manifestarle que hemos acogido su petición. Y efectivamente, a contar de hoy día a la medianoche, vamos a decretar el toque de queda en la comuna de Coronel. En el bien entendido que se trata de proteger al personal que está combatiendo el incendio en primera línea. Por un lado, evitar la presencia de nuevos focos de incendio. Y también proteger los enseres de las posibles evacuaciones de la gente que podría ser evacuada durante el transcurso de la noche o los días sucesivos. Esta medida la vamos a ir, como lo he visto también, en otras oportunidades, evaluando día a día. También podemos ir haciendo algunos ajustes de horario. Pero la idea es, a comentar de esta medianoche, comenzar con el toque de queda en la comuna de Coronel. Lo ocurrido con el cese del funcionamiento del puente ferroviario ha ocasionado diversos problemas económicos y de transporte y movilización para las personas que viven hacia el sur del Bío Bío. El panorama comienza a cambiar a partir del 20 de febrero con estas restricciones vehiculares y serie de medidas para comenzar a planificar lo que será marzo. Desde diciembre del 2022, el puente ferroviario luce así. Los preparativos para recibir marzo comenzaron hace semanas. Se trata de 55 medidas para enfrentar los posibles problemas de congestión en los puentes que unen a San Pedro de la Paz con Concepción. Bueno, todos saben que hoy día tenemos una contingencia por el puente ferroviario que ha estado cerrado desde diciembre del año pasado y que va a continuar sin operación hasta mediados de abril, corrigiendo los defectos que tengamos que corregir. En el intercanto, hemos estado trabajando durante los meses de enero y parte de febrero en un plan especial para este mes y medio. El lunes 22 de febrero comenzará la marcha blanca del plan de contingencia. Dudas hay muchas. Más aún cuando hablamos de la restricción de vehículos menores y de carga en las horas punta. Por las grandes congestiones que se generan todos los marzos a la vuelta del colegio y la vuelta de los trabajos de las personas. Acá lo que estamos apuntando es que esas congestiones, que son congestiones que tienen problemas estructurales y la razón por la que se producen son problemas estructurales, no se vean aumentadas durante este marzo a propósito de lo que ha ocurrido con el puente ferroviario. Cada día será una restricción diferente. El llamado es a usar el transporte público o arriesgan multas. Los únicos que podrán transitar, pese a la medida, es el transporte escolar y ambulancias. En los puentes con nuestros fiscalizadores, que van a estar debidamente uniformados, ellos están identificados con una chaqueta amarilla. En algunas ocasiones también van a estar acompañados de carabineros, de manera que también las personas puedan identificar nuestros fiscalizadores. Desde Efe Sur también comenzaron los preparativos para enfrentar marzo. Aumentará la flota de buses de acercamiento y mejorará el transbordo. La idea, disminuir los tiempos de espera. Mira, efectivamente ahí tenemos un desafío de mejorar ese transbordo de pasajeros en la estación Juan Pablo II. Y para eso estamos construyendo una nueva bahía de buses en los terrenos que nos está proporcionando la papelera en el sector de San Pedro, de tal manera de hacer más expedito ese transbordo. Si funciona este plano no se tendrá que ver en marzo, cuando inicie la etapa escolar. Por ahora hay que evaluar la marcha blanca de estas 55 medidas. En Mundo, mejoramos por y para ti año a año, siendo premiados como la Internet Fibra más rápida y estable de Chile. Y los más rápidos de toda Latinoamérica. Por ti, por estar juntos, por ser más fuertes. Mundo, tecnología al alcance de todos. Hace 30 años entré a estudiar a la carrera de arquitectura de Lado de Conce. Mi facultad está detrás de la biblioteca, así que recorrí a todos. Es un lugar que habla mucho de nuestra historia, como penquistas. Hay que venir aquí y conocer su espacio. El campo de Lado de Conce lo he disfrutado de diferentes maneras. Como estudiante, como visitante. Luego como mamá, como mi hijo. En Lado de Conce le aprendió a andar en piscis. Uno lo vive de diferentes maneras. El campo de Lado de Conce no es solo patrimonio de los penquistas, sino de toda la región, del país. Entonces, todas las personas que lo visitamos tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Así va a seguir siendo un espacio libre, abierto, hermoso, como es. Cuidemos nuestro campus. Salimos a la calle a preguntarle a la gente qué sugiere para mejorar el turismo en el Gran Concepción. Y esto fue lo que nos dijeron. A Conce, es que en realidad a Conce siempre ha sido bonito. Yo creo que es mucho más tranquilo que ciudades como Santiago. Ahora yo creo que la gente no quiere salir a ningún lado porque está la crema en todos lados, ¿no? Pero no, más allá de eso, los incendios, cada cierta cantidad de años pasa lo mismo. Como se vio afectado las caletas, sobre todo acá en la zona, por la humadera que había. ¿Qué le diría a la autoridad? Una mayor fiscalización, puesto que sabemos que hay lugares accesibles donde la gente provoca estos incendios. Y también tomar medidas más severas respecto al castigo que se le debe dar a estos individuos o personas que ejecutan esto. En Sistema en la zona turística, por ejemplo, para Santa Juana hay hartos lugares que se pueden incentivar, crear para que la gente acuda allá, invierta dinero y poder generar recursos en la municipalidad y poder obtener más cosas. O sea, sería por un lado. Me vio afectado el turismo porque por los incendios, por todos lados hay incendios. Yo fui a visitar, a visitar Parla de Santa Juana, todo quemado, terrible. Entonces yo le digo a la gente que vaya a visitar donde están los dignificados. Que vayamos como a la laguna, la laguna es linda, ¿dónde más? En Motel Trevor, en UDEC, ahí no hay incendios, es lindo también. El parque, todos esos lugares. Subsidio laboral de emergencia y bono marzo. Frente a estas temáticas, conversamos con Sandra Quintana, Seremi del Trabajo, y esto fue lo que nos dijo. TVU Noticias, somos información, contamos historias. El bono marzo, bueno, es tradicional. Primero que nada, y se daba anteriormente en el mes de marzo. Pero nosotros, como parte de la agenda de gobierno, de cumplir, digamos, a tiempo, en este caso se adelantó y tiene tres etapas. Una primera etapa que comenzó el 15 de febrero, una segunda etapa para el primero de marzo y luego el 15 de marzo. Esas serían las tres etapas en las cuales se va a pagar el bono marzo, que es de 59.427 pesos aproximadamente para cada beneficiario. Aquí destacar que beneficiario es aquella persona que efectivamente está, es carga familiar, por lo tanto en una familia pueden haber tres o cuatro personas que van a recibir este bono marzo. Entonces, no es menor y obviamente es necesario antes porque pretende justamente que la gente que tiene que preparar a los hijos para ir a la escuela, que tiene que comprar los útiles escolares, que tiene que comprar los uniformes, tenga la plata antes y no en marzo cuando efectivamente ya se ha hecho el gasto. Entonces, por esas razones es que se adelanta y también es importante decir que esto está aparejado con un proyecto de ley que está en el Congreso hoy día y que tiene que ver con las medidas que el Presidente de la República anunció y que estaría duplicando el valor para una vez que se concrete, digamos, esta ley. Si esto resulta y va en la línea que todos esperen, que se apruebe, ¿para cuándo sería este segundo? Abril. Nosotros estamos pensando que en abril porque se supone que una vez que termina el receso parlamentario inmediatamente debiera ser aprobado para que en el transcurso del mes de marzo ya quede todo esto bien establecido y de tal manera que ya se comienza a pagar. Pensamos nosotros fines de marzo, principio de abril. Se necesita nuevamente reingresar datos, esto entra directamente a las cuentas de las personas. Exactamente. Mira, más del 90% de la gente tiene, de los que van a ser beneficiarios, tienen cuenta RUT. Por lo tanto, se paga, junto con los pagos normales que tiene la gente a través del IPS, va a tener también el pago de este bono. Este anuncio hecho por el Presidente Boric, ¿hay un plazo de nueve meses para cobrar el aporte familiar? Sí, en algunos casos puede que la gente tenga alguna duda respecto de que a lo mejor no le consideran todas las cargas, etc. También va a tener derecho también a hacer estos reclamos correspondientes y revisarse su situación. Pero si por alguna casualidad no puede cobrar el informe inmediata, va a tener un plazo de nueve meses aproximadamente para poderlo cobrar. ¿Dónde ingresar? ¿Dónde conocer datos? En el caso que pase lo que usted menciona como coyuntura. No sé qué pasa, no sé qué pasó con mi bono que no llegó. ¿Dónde ingresar? ¿Dónde ir? Digamos que también está Chile Atiende. Exacto. Puede hacerlo presencial, Chile Atiende. También puede hacer las consultas a través del portal de ingresos, perdón, bono de... A ver, no me acuerdo en ese instante exactamente, pero también existe un call center que es el 101 y puede hacer ese reclamo. Lo ideal es que la persona se contacte directamente con Chile Atiende. Pero en general no hay muchas dificultades al respecto. La gente que es beneficiaria ya tiene. Ya sabe. Sí, ya tiene, cuentan en Chile Atiende, digamos, con los ingresos a través del RU. TVU Noticias. Somos información. Contamos historias. En el constante esfuerzo por entregarte el mejor servicio es que somos premiados por Ucla, como la Internet vibra más rápida de toda Latinoamérica. Sí, toda Latinoamérica. Gracias por tanto. Ahora vamos por más. Mundo, tecnología al alcance de todos. Yo ya más de 20 años a cargo del servicio de aseo campos. Nosotros tenemos que ver con todo el barrio, desde la puerta de la facultad hacia afuera. Nuestro equipo son cinco personas en el barrio, que andan cada uno con su carro. Tienen un sector cada uno, dos en el camión recolector. Diariamente recoge 2.500 hasta 3.000 kilos de basura diaria. Cuando existen los holgorios, se multiplica por 2, 3, ya no son 3.000 kilos. Es terrible. En una oportunidad sacamos 9.000 kilos. Esto hay que cuidar lo que dure 100, 200, 300 años más. Cuidar las aves también. No alimentar lo que nosotros le damos, un alimento especial, un pele. Las aves, los cisnes, la laguna, es como el campanil, los íconos de la universidad. Yo lo siento como mi casa, o sea, ensucia, se rompen los pastelones, los vidrios. Es una impotencia tremenda a mí. Uno con un granito de arena ayuda a ser grande de esta universidad. Cuidemos nuestro campus. Junto a nuestro camarógrafo Pablo Rebolledo para recorrer la localidad y descubrir los misterios que ahí se encuentran. Todo esto y mucho más en el siguiente reportaje de verano. Este vuelo de drones de Columo permite apreciar parte de la majestuosidad de su paisaje. Acantilados, playas ocultas y además tradiciones ligadas a su costa. Una de ellas es la que día a día José sigue cultivando. Lleva más de 40 años dedicado a la extracción de algas. Ha sobrevivido a tres infartos. Pero su apego por el mar es lo que lo mantiene vivo. Soy extracción de algas, llevo más de 40 años ya sacando lugar. Se saca, se seca, de ahí se moja, para más o menos guardarla, más o menos unos 15 días. Y de ahí trata de venderla. Otro rato, como a las 2 de la tarde, empezamos a mojar para poder vender mañana. Embarcaciones de todo tipo. Una vista privilegiada a la costa de Dichato y Pingral. Además de un sector habilitado para los veraneantes, como Luz Morales. Ella, junto a su familia, llevan 12 años visitando Columo. Viajan cientos de kilómetros todos los años para estar aquí. Yo creo que hace unos 12 años que estamos viniendo a Columo. Y ahora, bueno, por pandemia hacía tres años que no veníamos. Pero siempre a Columo, enamorados de Columo. La tranquilidad, la gente. La gente te saluda. Donde tú vas, te saluda. Tú vienes a caminar a la playa. Buenos días, buenas tardes. Luz no es la única. Son muchos y muchas las que buscan la tranquilidad de esta zona. Casi pintada a mano. Para estar, descansar y tranquilo. Es una mezcla de playa y campo. Súper bonito. Yo lo recomiendo mucho a toda la gente que quiera venir a Columo. Bueno, la playa cuenta con, como podemos ver, cuenta con una torre de salvavidas. La cual le da resguardo a nuestros veraneantes. Para que vengan a la playa con todas las normas de seguridad. Los misterios también rodean a Columo. Y la arquitectura acompaña los paisajes de ensueño. La Casa Poli fue terminada en 2005. Llamó la atención desde su edificación. ¿Has venido a Columo? Sí, venimos siempre. ¿Es la primera vez que visitas la Casa Poli? No, no. ¿Qué pasó? ¿Con qué te encontraste? Está cerrado y hay un letrero que dice que está habitada la casa. Entonces, no se puede pasar. Está prohibido el paso. Está lejos de ser lo único a visitar. Este viaje a nuestras costas recién comienza. Bueno, hoy nos encontramos en las cabañas Tricahuilo. Como usted lo puede apreciar a mi espalda, para que se ubique tan bien, está Caleta Tumbes. Entonces, acompáñenos a recorrer todas las bondades que ofrece este lugar, cabañas, domos, tinajas, esto y mucho más. Este complejo turístico es un emprendimiento familiar. Ofrece una experiencia reveladora. Tinajas, cabañas familiares, domos para dos personas, senderos, miradores y acceso a una playa escondida. Acompañado con la seguridad y tranquilidad que ofrecen sus dueños. Nosotros ya iniciamos nuestro recorrido y para esto nos encontramos en una de las cabañas. Pero no estoy solo. Me acompaña Don Nelson San Martín, quien es parte de este emprendimiento familiar. Don Nelson, cuéntenos acerca de esta situación y primero que todo también agradecerle que pueda comentarnos acerca de este hermoso lugar. Buenas tardes, les comento, nosotros tenemos, este es un emprendimiento familiar, contamos con 13 cabañas, bueno, 11 cabañas y 2 domos. Estas cabañas son para 2 hasta 8 personas. Los domos las tenemos habilitadas para 2 personas. Tenemos 4 cabañas que tienen tinajas, tenemos una piscina y todo este sector que es maravilloso. Hay playas, el acceso es por acá, es muy bonito, hay un mirador, hay un montón, de repente llegan ballenas, se pueden observar las ballenas, los lobos que están en una piedra ahí. Y hay un mirador, pero espectacular, que más tarde vamos a ir a conocer. Pero las cabañas cuentan con lo básico, hay cabañas de 2 piezas, de 3 piezas, de 4 piezas y tienen todas las comodidades, pero no existe televisión. Es todo lo básico lo que tienen las cabañas, pero la vista es espectacular. Son las 14 horas aproximadamente. La labor de José Antonio aún no termina. El tratamiento de las algas para su posterior venta y distribución recién comienza. La que sacamos la trajimos para acá, la tenemos extendida a parte de atrás de los cerros, ahí se seca hasta mañana. Y ahí los huecos llegamos, la guardamos, la sacamos con agua y la sacamos con agua, para que se mantenga, para que aguante un poco los par de días. Y acá, como ustedes vieron, la mojamos para poderla vender. Para que la venga a comprar el comprador, el comprador ya la lleva para la Tascaguano, a la empresa Alcina y de Alcina a Estados Unidos. Tras un arduo día de trabajo, de descanso o turisteo, la mejor fuente de energía es un plato de comida. Algueras de Coliumo es un proyecto que parte a través del sindicato de mujeres de Algueras, Algueras de Coliumo. Ellas, digamos, adjudicaron la posibilidad de acceder a esta infraestructura que está dentro del muelle, ubicado en la caleta Almedio de Coliumo. Y estuvo siendo trabajado por un tiempo por miembros de este sindicato, pero ya una vez llegando la pandemia, hubieron algunos cambios y el lugar se desocupó. Y fue en esa instancia en la cual nosotros propusimos este proyecto de poder, digamos, hacernos cargo del espacio y poder, digamos, cocinar para la gente. Este es el restaurante Algueras de Coliumo. Se encuentra ubicado sobre el muelle de Coliumo. El terreno pertenece al sindicato de Algueras de la zona. Una tradición que busca rescatar lo mejor de la localidad en una propuesta y experiencia gourmet. Rescatar la cocina tradicional de Rivera, la cocina de Caleta. Ahora, pero con elementos igual de estéticos y de sabores que, bueno, que la juventud, bueno, y las nuevas generaciones, digamos, podemos integrar. Coliumo está lleno de sorpresas. Una de ellas tiene relación con los brebajes ancestrales, la cerveza. Otro emprendimiento familiar que nace desde el amor y cariño a la Caleta, como el que tiene Helmut, Rosa, José Antonio y los turistas que vendrán. Disfrutar de la playa, comer rico, descubrir nuevas locaciones. Todo esto y mucho más nos ofrece la localidad de Coliumo. Y estas son las condiciones meteorológicas para los siguientes tres días. En Concepción, los tres días soleados, domingo, lunes y martes, mínima de 11 grados, máxima de 24 para domingo, mínima de 13 grados, máxima de 24 para el lunes y mínima de 13 grados, máxima de 23 para el martes. En Los Ángeles, los tres días soleados, mínima de 12 grados, máxima de 30 grados para el domingo, mínima de 11 grados, máxima de 31 para el lunes, mínima de 11 grados y máxima de 31 para el martes. El EBU también, los tres días soleados, mínima de 11 grados, máxima de 24 para el domingo, mínima de 13 grados, máxima de 24 para el lunes y mínima de 13 grados y máxima de 23 para el martes. Recordemos también las restricciones por toque de queda. De esta forma, cerramos este noticiero y le dejamos la invitación, como siempre, a que sigan programación de TVU.